Voy a dar la palabra a Sebastián. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, lo que queremos manifestar a la ponente es que tiene toda nuestra solidaridad y toda nuestra comprensión, porque entendemos perfectamente que tiene muy poco espacio y se trata de un informe muy importante y de una opinión donde, obviamente, la perspectiva de género tiene que ser fundamental. Nosotros vamos a colaborar, naturalmente, con algunas aportaciones y también con algunas estrategias para intentar que el texto sea todavía más redondo. Hemos visto algunas menciones, como por ejemplo en la cuestión de los conflictos armados, que pensamos que quizá no sería mejor no concretar las zonas geográficas donde esos conflictos se producen, porque sabemos que en todas las guerras y en todos los conflictos armados, por desgracia, la mujer es la víctima preferente. Y, además, también la violación, el rapto de las mujeres se utiliza como arma de guerra. Hemos visto también que hay una clara apuesta y reivindicación de los derechos políticos de las mujeres, cosa que nos parece muy bien, pero pensamos que deberíamos ampliarlo también a los económicos y sociales, porque sabemos que en las crisis y sabemos que cuando hay desigualdades, quien más sufre es siempre la mujer. Pensamos que es importante también que en las cuestiones de violencia de género, donde existe una condena explícita, haya también menciones a la prevención y a la protección y apoyo a las víctimas, así como una mención que consideramos ineludible y la ponente ha hablado del caso de México a la cuestión del feminicidio, una cuestión que, por desgracia, es mucho más habitual de lo que a veces pensamos y que ya no es una violencia, es el fin de la violencia, es el más allá de violencia, es la eliminación física de la mujer de forma sistemática en algunas zonas del planeta. Es importante, por supuesto, la mención a la cooperación y al desarrollo. Como la ponente yo también pertenezco a la comisión. Acabamos de aprobar en el último plenario de Estrasburgo el Gender Action Plan, el segundo plan de acción de género. Creo que debemos remarcar, como se hace aquí, la importancia de establecer las políticas de igualdad en la cooperación y quizá podamos también ir un poco más allá de las recomendaciones de ese plan que todos consideramos, aunque lo aprobamos porque era lo que teníamos y era complicado llegar a consensos, todos consideramos que se quedaba un poco cojo. Finalmente, a nosotros nos gustaría destacar que se trata de una opinión para el informe sobre la situación de los derechos humanos y democracia en el mundo y también la política de la Unión Europea en este asunto. Y consideramos que ahí la opinión está un poco coja, aunque entendemos los problemas de espacio, que haría falta un poco más de concreción sobre las políticas de la Unión Europea y, por qué no, un poco más también de autocrítica con esas políticas que nosotros hacemos. Habría que introducir también la idea de las acciones concretas para mejorar la participación de las mujeres en los procesos electorales y también en nuestra colaboración con esos procesos electorales, en las misiones de observación que envía el Parlamento y otros elementos de la Unión Europea, en el asesoramiento electoral que realizamos a otros países. Tener un poco más de la visión sobre la política europea es una cosa que echamos de menos y en la que vamos a colaborar. Pero nos congratulamos de tener esta opinión, de que tengamos ya un muy buen trabajo de base para poder colaborar y esperemos que podamos tener una opinión contundente y clara que se recoja en ese informe anual. Muchas gracias.